Hola, mi nombre es Gerardo Barra, presidente del Deportivo Huracán. El nombre de nuestro proyecto es Huracán en el Corazón. Invitamos a todos nuestros socios, simpatizantes y amigos y a la familia huraqueña en general para que nos apoyen el día 15 de octubre en la escuela número 6 y apoyen al B7. Huracán apoya el deporte de los carros. ¡Vota B7!